Saludo a toda la familia de Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. El motivo de esta entrega para decirle a todos ustedes que ya gracias a Dios está en el mercado un producto que es un sueño hecho realidad. Lillipack Creation, juego resaltador de curvas, bolígrafo de doble punta de 8 piezas con un bono de una pieza, Random Pop, Cuaderno Espirar. Orden el tuyo en jyrrosariollcnamazon.com Saludos señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. Seguimos hablando de quien más. Luis Arrae, la regadera humana, ese tremendo pelotero venezolano de los Marlins de Miami. Este hombre terminará bateando 400 en esta temporada 2023 de las grandes ligas. Creemos que puede hacer eso y mucho más, ya que este hombre nació para batear. Les da a todos los pitchers que se enfrentan. No importa el estadio, no importa la liga, sea americana, nacional, no importa. En Venezuela, donde sea. Este hombre nació para batear y de eso y mucho más le vamos a hablar en unos segundos. Luis Arrae es la regadera venezolana. Y hay una prueba de que este hombre terminará o podría terminar bateando en esta temporada 2023 de las grandes ligas. Sobre los 400 puntos de promedio y nosotros te vamos a hablar de eso en unos segunditos. Tres jugadores sobrepagados de los padres de San Diego en este 2023 de las grandes ligas. De eso y mucho más a continuación. Pero señoras y señores, siempre le decimos a todos ustedes que tenemos que darle las gracias a Dios por tantas bendiciones. Y por esta oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes. La familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente. De gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace cada día. A todos nosotros aquí en esta gran familia. Así que gracias a Dios. Y a usted que al igual que a mí le gusta comprarlo. Voy a invitar a una tienda que está en la plataforma número uno del mundo. Su nombre es JYAROSARIOLLCNAMazon.com JYAROSARIOLLCNAMazon.com YYAROSARIO YAMazon.com Bueno, bonito, barato, el mejor precio del mercado. Debajo de este video está el link de nuestro producto LiniPack Creation. Es nuestro. Acompáñanos. Tu hija te lo agradecerá. Ahora, cómpralo aquí en este link. Y también debajo de este video tenemos el link de nuestra tienda de Ebay. Diamond Dios Seven. Diamond Dios Seven. La grande de Ebay. Que al igual que JYAROSARIO. Siempre le dan las gracias a Dios por tantas bendiciones. Así que acompáñenos. Debajo de este video también te vas a encontrar con alrededor de 30 productos. Los cuales puede ordenar con solamente hacer un clic. Producto famoso, ¿verdad? De grandes tiendas a nivel mundial, señores. De famosa por su nombre y la gran calidad de productos que tienen. Y debajo de este video siempre van a estar ellos a la espera de un solo clic. Y de que usted lo compre. Así que vamos a hablar de Béisbol de la Grandes Ligas. ¿Qué está pasando con la organización de los padres de San Diego, señoras y señores? Un año decepcionante en todo el sentido de la palabra. Muchos millones de dólares envueltos en contratos grandes. Super, mega contratos que ha dado el dueño de los padres de San Diego y esta organización a sus peloteros. Y ha hecho una constelación de superestrella. Y aún así no encuentran la ruta ganadora. Y nosotros te vamos a hablar cuáles son esos tres peloteros que están sobrepagados. En la organización de los padres de San Diego en este 2023. ¿Qué creen, señoras y señores? Menciónenlo. Debajo de este video, por favor, déjame tu comentario. Bueno, en todos los pronósticos de la presente temporada de la MLB de la Grandes Ligas. Aparecían los padres de San Diego como rivales a vencer. Y ser los grandes favoritos para llegar a la Serie Mundial. Y cuidados y ganarla. Había razones para creerlo. Visto que los movimientos que hizo la gerencia para construir un equipo lleno de superestrellas. En este 2023 de las Grandes Ligas. Pues no tenía a todos pensando de que sí. De que los padres de San Diego a este nivel, ¿verdad? A esta altura que estamos ya a la mitad de temporada. Iban a tener récord quizás apoteósico, ¿verdad? Por decirlo así. Ganadores, pero por mucho. Y no ha sido lo que pensábamos, señores. Sin embargo, esta ha sido una temporada decepcionante. Excepcionante para el equipo de los padres de San Diego. Que marcha en la cuarta posición de su división. Y tiene seis derrotas en diez juegos. Ay, Dios mío. Seis derrotas en diez juegos. Eso ha llevado a poner la lupa sobre altas figuras luminarias. Como lo son, señores. Esto que le vamos a mencionar. Y evaluar su rendimiento. Y sus salarios son algunos de estos peloteros sobrepagados. Vamos a comenzar con un lanzador. Su nombre es Yus Darvis. El japonés es el lanzador mejor pagado de la nómina de San Diego. Y es el jugador con el segundo salario más alto en el equipo. Este hombre está ganando 25 millones de dólares en esta temporada por año, ¿verdad? El derecho de 36 años de edad estaba llamado a ser el as de la rotación. Y fue un movimiento bastante arriesgado. Darle una extensión de seis temporadas y 108 millones de dólares en el 2023. En 15 aperturas, el veterano tiene balance de cinco ganados, seis perdidos. Efectividad de 4.87 y suma 89 ponches en 85 innings de trabajo. El segundo pelotero que según este contenido de prensa está sobrepagado y no está rindiendo nada, nada, nada en su equipo. Es el dominicano Manny Machado. El tercer avance de origen dominicano asomó en la primavera su intención de salirse del contrato. Y los padres de San Diego respondieron con una extensión multimillonaria que no se ha visto referida, señores. ¡Oh, refrendada! Es la palabra en el campo de juego por este pelotero. Machado está empezando a reaccionar con el Madero, pero sigue muy lejos del nivel que lo llevó a ser finalista en la votación del MVP en la temporada 2022. Su línea de 260, 305, 441 con 13 dobles, 13 ahorrones y 44 carreras empujadas. Su salario de este año supera los 17 millones de dólares y a partir del 2024 el pacto de 11 temporada y 350 millones de dólares empezará a correr. O sea, a partir de la temporada 2024 corre ese salario, ese pacto, ese contrato de 11 temporadas y 350 millones de dólares que filmó Manny Machado con su organización. El siguiente pelotero es Sander Bogers. Causó tanta conmoción la salida de Bogers del equipo de los Medias Rojas de Boston en la agencia libre con su llegada a los padres de San Diego que le dieron un contrato de 11 años y 280 millones de dólares. Su salario de 25.4 millones de dólares en el 2023 lo hace el jugador mejor pagado del club de California. Lo que es bastante decir viendo la inversión que ha hecho la gerencia para construir un equipo lleno de superestrella. El torpedero comenzó a encendido la campaña pero no ha mantenido ese ritmo. Arrollador después de sus problemas en el hombro y ahora mismo batea para 256. 344, 399 con 10 bolas cerca. También tiene 14 ahorrones en 35. También 35 carreras remolcadas. Tenemos que agregarle ahí a rendimiento de Sander Bogers que se ha quedado súper corto debido a ese gran salario que está recibiendo en esta temporada. Y uno que no está corto. Uno que está largo. Que pega hit por donde quiere la regadera humana. El venezolano Luis Arraez terminará bateando 400 puntos en esta temporada 2023 de la Grandes Ligas. Con su equipo Los Marlins de Miami. Luis Arraez es un pelotero que viene señores de ganar el campeonato de bateo de la Liga Americana en el 2022 con los mellizos de Minnesota. Y que pasó vía cambio entre venezolanos. Pablo López fue a Minnesota. Luis Arraez fue a Los Marlins de Miami. López va para el Juego de las Estrellas 2023 de las Grandes Ligas. Luis Arraez también la regadera humana bateando por donde quiera. Y es que la prueba de que Luis Arraez quiere terminar la temporada bateando 400 puntos. Este pelotero venezolano, este gran jugador, no descarta del todo poder terminar la temporada bateando sobre esa cifra mística. Así que sigue trabajando fuertemente en busca de alcanzar esta meta, señores, que no es fácil. Miren, batear 406 en el mes de junio y cosechar 360 en sus primeros seis encuentros del mes de julio es avivado, señores. Está avivando la opción de que Luis Arraez sea el primer pelotero en décadas, señores. En culminar una temporada de la MLB ligando 400 o más de averaje. Tal es así que el infiel de venezolanos reconoce que sigue trabajando por metas tanto colectivas como para ayudar a su equipo, los Marlins de Miami, a llegar a la post temporada. Igualar en lo que es individual, hablando del famoso potro, verdad, esta regadera venezolana Luis Arraez que quiere pues batear 400. Según él es difícil incluso batear 300, pero nada es imposible y sigo trabajando fuertemente para llegar a cada juego y dar hit en cada uno de mis turnos. Así es, de igual forma, el manager del equipo, los Marlins, Skit Schumacher, agrega al mismo rotativo que el vigente campeón de bateo de la liga americana, verdad. Es uno de los peloteros más profesionales a los que ha dirigido y que en poco tiempo en el club ya es querido por todos sus compañeros. Apenas tiene seis meses con nosotros y es un compañero bastante popular y querido dentro de esta organización, agregó el manager del equipo de los Marlins de Miami. Apenas de batear el ciclo, verdad, este hombre además de batear el ciclo, verdad, en una ocasión y liderar la mayores navegaje en 388 de promedio y también en imparable con 124 sin incluir la jornada del viernes Luis Arraez cosecha tres encuentros de cinco hit y dos de cuatro en este 2023. Donde está ratificado que señores lo he hecho en el 2022 cuando pertenecía a los mellizos de Minnesota. No fue casualidad y que este hombre le batea a cualquiera en cualquier estadio, a cualquier pitcher, no importa a quién enfrente, sea allá en Venezuela, en la liga de béisbol profesional de su país, aquí en las grandes ligas. Luis Arraez sigue demostrando de qué está hecho y que sabe batear y como él dice, está trabajando para seguir mejorando. Señores, escuchen esto, un pelotero que lo ha hecho todo con el bate, ganó el año pasado, como dijimos anteriormente, el campeonato de bateo de la liga americana con los mellizos de Minnesota. En esta temporada con los Marlins de Miami está haciendo de todo, pero dice él que sigue trabajando para mejorar. ¿Escucharon esto? El mejor bateador de la actualidad en todas las grandes ligas sigue trabajando para mejorar. Así que si a usted le gusta lo que acaba de escuchar, debajo de este video, déjame tu comentario y recuerda darle un buen me gusta a este y todo nuestro contenido. Yo soy Pedro Rosario, esto es Béisbol Caliente Red, yo le digo lo siguiente. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias.